Ya ni sé qué decir, bueno, esta vez voy a hacer un unboxing de este maravilloso juego. Espero mucho tiempo por él, dos años, desde que me compré mi 3DS. Me parezco esos típicos niños de 10 años que no saben ni qué decir y nada más le dicen. Bueno ya, mejor me pondré Sergi. Pero aquí estoy yo por ayudarte. Hola, soy Ashton. Y ahora no está ni mi Lord del Veni ni nadie más así. Ahora tengo otro invitado especial. Yo estoy feliz de estar en tu canal por primera vez, es todo un honor. Bueno, pues aquí vemos la portada. La verdad me sorprendió que no la hicieran dorada, ya ven que todo es el dorado. Pero está bien así porque luego dorado se ve feo. De hecho el juego más raro de Majora sí es el gris, no el dorado. De la versión de 64. Pensé que era al revés. No, la más rara es la gris. No, sandía eso. Bueno, yo este juego nunca lo he terminado. Nada más he jugado como las que serán cuatro primeras misiones. Y ya hasta me las he de memoria por culpa de eso. Yo lo he jugado muy poquito en el bonus rig de Gamecube. Por ejemplo, digamos en la PC, bueno en emulador. Nada más llego hasta cierta misión cuando vas al primer templo. En mi Wii también hasta ahí llegué. En el de 3D se prometo terminarlo ahora sí. Porque la verdad se ve muy bueno. Y aparte miren, salió con cara de... Está fuerte la lechuga. Bueno, no se ve muy bien porque mi cámara no hace muy buena resolución. Pero ahí está. Y ahora sí va a empezar a abrirlo. ¿Qué más puedo decir? ¿Tengo la cámara? Bueno, no me traje navaja, pero la llave sirve. Espero que sirva. Ella no se va a tardar tanto como yo. Ya, ya quedó. Ahí está, Hilda es toda una profesional. Cuidadosamente. Y ahorita rompo hasta la portada. Y de veras estoy muy agradecido por estar en tu canal por primera vez. Es mi debut en Hilda White 2000. Es como quitarle el velo a la novia, pero más hermoso. Ya saben que yo digo puras tonterías en mis videos, así que no se espanten. Ah, sí es cierto. Aquí en este podemos ver a Mayura viéndonos sensualmente. A lo mejor así. Es el cuadrito que sale cuando juegas en el Nintendo 3DS. Ahora sí, abrirlo. Siempre cuando lo trae no siento que se va a romper. Y aquí podemos ver la tarjeta de juego. Porque muchos dicen cartucho, pero no es cartucho, es tarjeta de juego. Yo les digo cartucho. Y bueno, aquí dice el título de juego. Se parece mucho a la... ¿Cómo se llamó este? Yo lo... El cartucho original. Sí, se parece a la versión japonesa, de hecho. Y igual que en el otro ya ni código viene. Oye, sí no viene código de Club Nintendo. No, pues está caigüey. Nintendo nos odia. Cada vez está más peor. Mira, a ver, enséñales que no viene el código. Ni código, ni aquí, ni por acá. Nada más viene aquí el sello. Y tú querías registrarlo. Sí, no me voy a poder descargar, yo creo que nada. Nos quieren cambiar a la versión digital, definitivamente. Dejen saco el cartucho, cuidadosamente. El único código que viene aquí es este, y el de barras. Y ahora ese es el que se va a tener que registrar, solo falta. La verdad me gustó mucho este. Sí está chido el cartucho, bueno, la tarjeta. Ahí de que sí es original. No ando de pirata. Y pues, de hecho, fue más corto de lo que pensé. Pensé que iban a venir más cosas. En el Ocarina Pansy viene, hasta viene ahí varios árboles de Lick. Hilda, eso fue en 2011. Ahora es 2015. Me voy a matar. Pero lo bueno, lo que lo compensa es esto. Está hermoso. Como no hay código, pues les enseñaré así las portadas. Aquí, capturas. Sora, Goron. Y aquí... Ay, yo ya les iba a decir que Lick yendo por las tortillas. La verdad se ve muy bueno. A ver si después le subo algún gameplay. Aunque lo dudo, si no me denuncie por derechos, doctor. Ya hay partnership de Nintendo, de hecho. Sí. El dinero es dinero. Bueno, esto ha sido todo. Y ahí con mi juego, que parece más bien incompleto, que lo compré de medio uso. Pero no es nuevo. Me consta que era nuevo. Te trae la bolsita de Game Planet y el ticket. Puedes poner el ticket aquí, eh. Para que no se quede tan forever alone. Pues el único... Con el código que cuente. Esperen. Y pues mientras... Les digo que pues está genial este juego. Se ve genial. No lo encontré. No necesito... Eso se me cayó. No necesita expansion pack como en los viejos tiempos. Y se ve muy bueno. Eso sí lo jugaré en 3D en que me quede visca. Y hasta ahí ha sido todo. Y hasta luego. Bueno. Adiós. Adiós.